Mi nombre completo es J. Jesús Pulido Trejo. Nombre del rancho es Agua Blanca II, municipio Peribán. El tipo de cultivo es Méndez, de suelo es Topure. Hectarias son 7 hectáreas, son 270. Tipo de riego es sistema de goteo. El mercado pues es exportación. Bueno, el problema aquí, en primer lugar, metíamos productos que no daban resultado ninguno. Durante 6 años, esta huerta no progresaba nada. De 2 años para acá, vemos la diferencia en producción, en el follaje. Todo eso mejoró mucho el suelo y el árbol, pues hasta aquí lo vemos. El progreso es que ha habido unas cosechas muy inmensamente grandes. No podemos decir cantidad, si no se los diría. Entonces, pero sí hay bastante diferencia a otros productos que se han utilizado, tanto aquí como en otras huertas que administra su servidor. Este producto tenemos, después de 6 años que teníamos usando otros productos, de 2 años para acá, le hemos visto un progreso inmenso, tanto en la raíz como en el follaje, tanto en la fruta, en el progreso. Mi recomendación es que trabajen con estos productos a todas las personas que me escuchen, para que vean qué resultados van a tener mayores en la producción, y tanto en el árbol, o si en el follaje, en la flor y en la raíz sobre todo. Bueno, con los técnicos tenemos una relación muy hermosa, muy bonita. Siempre nos hemos llevado como amigos o como hermanos, porque en realidad nos tenemos mucho respeto y ellos nos han ayudado al 100%. De hecho, por ellos, está la huerta así en esta situación tan hermosa. Mi recomendación es que trabajen con estos productos a todas las personas que me escuchen, para que vean qué resultados van a tener mayores en la producción, y tanto en el árbol, o si en el follaje, en la flor, en todo, totalmente y en la raíz sobre todo.